Música Hola que tal, bienvenidos a mi canal de vlog Este es el primer video que hago Es el video numero uno Y estoy muy contento de comenzar con los vlogs Y bueno, ahorita son las 9 de la mañana Vamos a ir con mi mamá a cortarnos el cabello Como pueden ver ya está como verde Entonces no sé, creo que ya me lo voy a quitar Y Pilly también se va a hacer algo en el cabello Para irnos al viaje arreglado Música 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 Así quedaron nuestros cambios Música 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 ¿Estás cansadita? Sí No, más o menos Y ella es mi mamá Ahorita vamos a ir a galerías Porque vamos a comprar unas cosas Para el viaje Si ya me siguen en mi otro canal Ahí mencioné que Nos íbamos a ir a Playa del Carmen Y vamos a ir a comprar Unas cosas que necesitamos Y hace mucho calor Bastante calor Estamos haciendo una ropa para bebé Y está súper súper bonita Hola, buenos días Ahorita vamos a ir a tomarle unas fotos a mi mamá Porque es una sesión de fotos Que le debía desde su cumpleaños Y luego el 10 de mayo Y ahorita vamos a ir Ya tenemos que irnos porque Piggy me está esperando en el carro Buenos días Andamos comprando Los ingredientes para mi tutorial Mamá Mi mamá aprovecha cualquier momento Para maquiarse Arreglarse el maquillaje Y se le olvida todo aparte Y acabamos de tomarle las fotos a mi mamá Que eran bien padres Y mi sobrino Ariete Y Piggy Se subieron a unos juegos Que hay aquí Y lo padre es que está abierto así como Está abierto a veces ¿A dónde nos subimos? Te dio miedo No, me duele mucho la panza ¿Sí te duele? Sí Es que esos juegos son del día No, y estaba así Ahorita venimos Por Santiago a la guardería Porque su mamá aquí trabaja Y él está De lunes a viernes con su mamá Y los fines de semana Están con nosotros Y venimos por él Porque pues ya de aquí No lo vamos a llevar Bueno, ya va a estar con nosotros Para el viaje de Cancún Para Playa del Carmen Y estamos muy, muy emocionados Santé Dile hola Hola ¡San de! ¡San de! ¡San de! ¡San de! ¡San de! ¡San de!